Las Vegas, Nevada no es solo una importante localidad turística de renombre internacional, además es una de las 25 ciudades con más habitantes en Estados Unidos, de los cuales el 33% son de origen hispano. Entre los cientos de negocios de nuestra comunidad en esta ciudad, nos encontramos con dos hermanos mexicanos que gracias a su peculiar estilo de cortar el cabello, se han convertido en los favoritos de celebridades de la música como Alejandro Fernández, entre muchos otros. ¿Y qué mejor forma de iniciar una buena entrevista que con un buen corte de cabello? José Santiago, conocido como el 6. José Santiago, conocido como el J-Stops. Nosotros somos 100% mexicanos de Veracruz, México. Empezamos a cortar el pelo por el gusto de mi papá, mi papá nos cortaba el pelo de niños, así aprendimos. Tengo 12 años cortando el pelo. Tenemos un servicio exclusivo que normalmente no se ve en el mundo, dos barberos al mismo tiempo. Yo hago un paso, él se va a otro y nos vamos cambiando de lugar. ¿Y cuál fue ese primer artista o esa primera persona famosa? Fue un artista de hip hop, se llama Rich The Kid. Pues él nos dio la patada de la suerte, ¿verdad? Y ahorita pues gracias a Dios ya tenemos más de 300 artistas. Hemos cortado el pelo a Anuel, a Jay Cortez, a Alejandro Fernández, Banda MS, Grupo Firme. Tenemos muchos. Su habilidad con la rasuradora sumada a su carismática personalidad ha hecho que estos hermanos que llegaron indocumentados a Estados Unidos ahora sean una sensación en las redes sociales. No puedes preocupar los papeles. La única que me quería hacer es hacer el paro, paro. Hacemos videos más o menos como comedia mexicana o algo diferente. Millones de vistas. 30 millones en un video y en el hashtag también tenemos 30 millones. Y a punta de rasuradora, estos emprendedores han logrado cortarle el cabello a campeones de la UFC como el mexicano Brandon Moreno y hasta su entrenador. ¿Qué es lo que tengo aquí en mis manos? Tiene el cinturón del UFC, del Flyweight Champ, Brandon Moreno. Y hablando de talento latino, usted no escoge cualquier barbero. Si quieres ser campeón debes que rodearte con campeones y pues es lo que hacemos aquí. Estamos haciendo un hi-fi aquí a la Rosh, es normalmente el corte de pelo que siempre agarra aquí el campeón. Después de aquí, ¿qué viene para ustedes? Nuestro sueño, verdad, es estar en toda parte del mundo para servirle pues a los artistas, a los atletas y estar disponible a donde sea y cuando sea para ellos. Y desde la ciudad de Las Vegas nosotros regresamos con más de hoy. Ya ves, tú viviste ahí, Frederic, que era tu oportunidad para haber entrado dentro de esos famosos que se han cortado el cabello ahí. Vivía en una cueva, ni siquiera sabía que estaban allí, pero ya sé que están allí. Fueron tres años maravillosos y cuando regrese me voy a cortar el cabello ahí. Para que digan, de los famosos Frederic. Pero por supuesto, bueno, bueno, muchísimas gracias por meterme en esa lista. Gracias.